Seguimos en recorriendo a Siloé y Juay de Ollarubipán y Valencia hoy lunes 4 de marzo de 2024 con la bandera más alta de Colombia que está en el mirador de Llama Siloé este recorriendo a Siloé y Juay de Ollarubipán y Valencia a estas horas de la tarde este lunes 4 de marzo de Ollarubipán y Valencia con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acuerdos normal, acuerdos normal cable aéreo de Siloé recorriendo a Siloé y Juay de Ollarubipán y Valencia en esta tarde ya para la noche de hoy 4 de marzo de 2024 recorriendo a Siloé y Juay de Ollarubipán y Valencia repetimos este lunes 4 de marzo de 2024 desde el hospital Siloé estamos recorriendo a Siloé y Juay de Ollarubipán y Valencia los bomberos, la ambulancia, los bomberos recorriendo a Siloé y Juay de Ollarubipán y Valencia a Siloé y Juay de Ollarubipán y Valencia